Doctora Nilsa, ¿eso quiere decir que, por ejemplo, en los categoría 1, que son los vehículos particulares, que se les incrementó de 10.500 o 10.300 a 13.000, van a pagar esos 13.000 y algo más durante un año y después se va a reducir a lo que haya subido el IPC de este año? Después de los 13.500 pesos de este año, las concesiones no tienden a reducir el valor. Por el modelo financiero, cada año tendrá que subir. Pero en este caso, en el de los 13.500 pesos, solamente sube lo del IPC en el segundo año. No sube más. O sea, esa categoría no se vuelve a aceptar. Yo creo que ese fue un gran logro en la medida en que la categoría solo sube en el 2021, 2022, 2023 y lo que queda de la vida de la concesión, subiría solamente el IPC. Perfecto. O sea, subió ese 30% este año, pero en adelante los categoría 1, que son los vehículos particulares, solo se incrementará el IPC y así será la duración de la concesión. Ahora, ¿cómo se logra que se reduzcan las tarifas cuando era lo que se había planteado? Es decir, esto no desfinancia el proyecto, no genera dificultades para el proyecto. ¿Qué dijeron tanto ANI como concesionaria frente a esta reducción? Claro. En el primer año, si ustedes ven, sufre una disminución, pero como la ANI hizo unas modelaciones, ustedes entenderán que es un tema de OPEX que la ANI tiene y una cantidad de fórmulas que incluyen dentro de la estructuración económica y financiera de la concesión. Si bien es cierto, la categoría 5 tenía 67% y baja el 45%, esta se prorroga en el tiempo. Y ahí hay un interés que, como le digo, por eso le decía yo, esto aproximadamente se maneja como una tarjeta de crédito. Si usted lo va a prorrogar más, pues hay un interés que habría que cancelar para sostener la concesión. Entonces, en esa medida, la ANI garantiza el cierre de la concesión y lo importante, David y Sebastián, que esto no se nos convierta en un segundo de dinar. Lo peor que le podría pasar al departamento de Nariño hoy es que esta concesión, que a todas luces la estamos disfrutando en un gran número de kilómetros y que hemos visto los beneficios para el territorio, pues tenga un trasfiel y se dé al traste con la estructuración y la modelación financiera. Entonces, lo que hoy estamos nosotros anunciando desde la gobernación de Nariño, desde la ANI, los gremios, la ACC y todos quienes participamos el día de ayer, está modernizado, soportado y, lo más importante, que garantiza la vida de la concesión. Obviamente, David y Sebastián, aquí hay unos recursos importantes que la nación debe inyectarle a la concesión como compensación a la rebaja que ha habido. No es que solamente se rebaje la concesión y punto. Aquí hay recursos importantes que el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Infraestructura, debe inyectarle a la concesión para sostener el modelo financiero. Y en eso, ese recurso ya está garantizado por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura.